Un proyecto de acuerdo que estamos presentando para que el gobierno de Chile, el presidente Piñera, pueda aplicar una medida de protección al acero chileno que hoy día está haciendo y está teniendo una competencia desigual con el acero mexicano, que es el que llega con condiciones de dumping. Por lo tanto, eso atenta contra la competitividad y pone en riesgo principalmente los indicadores de empleo de la región del Bío Bío. Lo que representa del PIB de la región cirúrgica y la industria del acero bordea el 25% y una empleabilidad del 14%. Por lo tanto, se requiere que estas medidas se tomen considerando estas dos variables esencialmente y por tanto los beneficios sociales que tendría esta medida antidumping que permitiría que el acero chileno, particularmente el que se crea en la CAP en Talcahuano, pueda tener vigencia hacia el futuro.